Estamos en una serie histórica de casi 27 años de inflación de dos dígitos. En 2013, por encima del promedio de los últimos 10 años. Y hay varios muchos factores. Inflación no se puede ver solo con una variable. Hay muchas variables que intervienen dentro de ese fenómeno, en el caso venezolano. Algunos con peso diferente. Y cada peso también varía, dependiendo de las circunstancias. La liquidez es una, importante. Con un peso de una dinámica importante dentro de ese fenómeno llamado inflación. Con esto pretendemos recoger la liquidez, pero no es suficiente. El banco tiene que hacer una política más dinámica en el encaje. Conjuntamente con finanzas, con las emisiones de títulos. Con lo que dijo el vicepresidente Rafael. Con un nuevo sistema de ahorro. Con beneficios diferentes. Con una nueva lógica en la parte financiera. Pretendemos, bueno, ir disminuyendo progresivamente la velocidad de crecimiento de la masa monetaria. Y llegar a un momento que todas las variables estén ponderadas en el equilibrio correspondiente. La que tú dijiste, la escasez, la inflación, el crecimiento, el empleo. Y en general, bueno, todos los beneficios que están planteados. Ahora, los exportadores, porque todavía hay exportadores, pretendemos que con este convenio se aumenten las exportaciones no petroleras en Venezuela. Porque los exportadores pueden retener el 60% de la divisa que tienen y el resto pueden venderlo en este nuevo sistema. Vamos a hacer algunos cambios en los otros convenios para que los turistas también puedan entrar en esta nueva fase de venta de divisa correspondiente. Se aceptan cualquier tipo de título que tengan mercado internacional, claro, y que tengan precio, ¿no? Internacional correspondiente. Y queremos, bueno, que sea muy fluido. Va a intervenir. Va a tener impacto. Acuérdense que algunos productos, desafortunadamente, de la economía venezolana, fueron marcados a tasa del paralelo. El paralelo empieza a retroceder ya con el anuncio de la modificación de la ley. Y el paralelo sigue retrocediendo ahora con el convenio cambiario. Y cuando empiece a operar y se ponga más robusto el sistema, eso debería entender estabilizarse en donde la oferta y la demanda lo indiquen. A mayor oferta, menor precio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de dinámica. Ya el vicepresidente lo dijo. El PDVSA tiene la facultad de entrar.